Música Nos encontramos el día de hoy en el Mercado Central Les vamos a mostrar un poquito acerca de las culturas que tenemos en nuestro departamento y como es el armado de la canaza de compados Nos encontramos en el Mercado Central Estamos con la señora Ana Daza, ya es vendedora de los productos de la canasta de compadres y de comadres y nos va a comentar acerca de estos productos Ya, bueno las canastas siempre le preparamos el día de compadres y el día de comadres y hacemos aquí en el Mercado Central que siempre no hemos querido ir al otro lado así que permanecemos así, aquí vendemos por lo menos de las tortas, son unos 40 años ¿Qué productos lleva la canasta de compadres y comadres? Lo que lleva la canasta es la canasta, lleva los choclos, lleva el ají, lleva las flores, o sea las albahacas y los choclos, encima como es ahora de compadres lleva el zapallo ¿Algún significado que tenga la albahaca, el choclo, la uva tal vez? Bueno, es siempre la albahaca, yo pienso porque tiene olor al carnaval, a todas esas cosas También tiene los globos, las serpentinas y todo eso Acerca de esos productos, ¿cuál es el significado? El significado de dar una torta a una otra persona es un significado de un cariño que se tiene hacia esa persona Usted vende productos de la canasta de compadres y comadres hace 50 años ¿Qué nos puede mencionar? ¿Ha cambiado ahora el tema de adornar o de hacer crear una canasta? ¿O es igual a la canasta que teníamos antes? Ahora es un poco cambiable ya Ahora ya se ponen las flores, muchas, que más años no había mucha flor Pero ahora se pone mucha flor en la canasta Antes y ahora, ¿cuál, para su percepción personal, cuál cree que era, se puede decir, más significativa, más cultural? Bueno, para nosotros más años era más la venta que lo cultural Eso es lo que había, más venta, en cambio ahora es más silencio ¿Alrededor de cuántas canastas se vende al día? Al día unas 50 canastas, depende porque hacemos entre chicas y grandes ¿Podría realizar un mensaje a la población para que pueda personarse por su lugar de venta, para que pueda comprar sus productos? Invitamos pues aquí al mercado central, que es bien cómodo para comprar las canastas Y las canastas no son caras tampoco Muchas gracias Ya Gracias 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 Gracias